Hoy analizaremos el canal de Lola Indigo, la cantante española, cuenta con 1.470.000 suscriptores, veremos sus estadísticas y cuánto dinero genera en YouTube a día de hoy. La cantante subió el último single con el famoso cantante y tendencia Psycho, una bachata con 1.8 millones de visitas. Si nos vamos a los videos más populares tenemos la colaboración con Tini y Belinda, la niña de la escuela con 293.000 visitas, lo tenemos, ya no quiero nada, también un éxito, 99 millones de visitas. Si nos vamos a sus estadísticas ha subido tan solo 47 videos que acumulan la cantidad de 916 millones de visitas, increíble amigos. Si nos vamos al gráfico de los últimos 30 días podemos ver que ha generado 9.335.000 visitas, un 48% menos que el mes anterior. Y en el gráfico histórico veremos cómo ha evolucionado su canal, tenemos un promedio de 20 millones de visitas, hay meses que está con 8 millones, 17 millones, tenemos el mes de enero con 18 millones de visitas, lo que está muy bien teniendo en cuenta que lleva muy poco en esta plataforma, tan solo lleva unos 6 años. Y si nos vamos a ver aquí, lo que está generando según Social Blade son 2.100 a 34.000 dólares mensuales. Para ello vamos a realizar el cálculo y vamos a sacar datos más aproximados. Anotamos las visitas que ha generado en el último mes, en los últimos 30 días, dividimos entre 1.000 esta cifra para saber el CPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y ya que se trata de un canal musical, ya sabéis que el CPM es más reducido que otro tipo de contenido, multiplicaremos por aproximadamente 0.4 dólares por cada 1.000 visitas, por lo que estaría generando la cantidad de 3.734 dólares de ganancias en el último mes. Esto tan solo contando los ingresos de YouTube, habría que sumar de otras plataformas como Spotify, iTunes, otros tipos de contenido, además de que la mayoría de sus ingresos provienen de los conciertos que realiza como la última participación que hizo en los premios Slam de TheGrefg. Háganme saber en los comentarios si son seguidores de Lola Indigo, que os parece sus canciones. Muchas gracias a todos por el apoyo, no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo análisis.